Música Música Ustedes niños tienen que ser Managua Tienen que ser El ejemplo de la disciplina Ya lo hemos logrado en años anteriores Ejemplo de disciplina Niños No, y para aquí A Y los dobles A Hemos logrado eso Entonces, con disciplina Con entrega A la municipalidad A tu departamento Vamos a ganar Carlos, Carlos También La bandera para nosotros Los niños Que van Que Dios los bendiga Y son portadores de esta bandera Que ustedes tienen que defenderla Gracias a todos Gracias a todos ¡Gracias a todos! Gracias a todos Gracias a todos Gracias. 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 ¡Gracias a Dios van niños de diferentes ligas a representar a nuestra gestación! El trabajo ha sido bastante en conjunto, como equipo, entrega, disciplina, hemos andado en juegos de coheba, trae diferentes cuadras, nos apoyamos contra Masaya, tuvimos un buen resultado, nosotros fuimos a León, estuvimos con los de Riva, Granada esta semana, entonces la debilidad que uno presentó en el terreno son las que nosotros en la práctica buscamos cómo irla mejorando y tocando la manera de cómo tiene que ser la experiencia del trabajo. Ya están los tres grupos, nosotros quedamos entre el grupo B, ahí tenemos Rivas, Samanagua, Nueva Segovia A, tenemos Puerto Cabeza, Nueva Zelaya, ¿eh? Somos siete que estamos en el grupo B, yo no me lo expreso en ninguno de los otros departamentos, sabemos que entre otros buenos rivales que es Chinandega, Rivas, Granada, Masaya, Managua, porque no la voy a tener ahí, somos los equipos que hemos trabajado ahí consecutivamente, Puerto Cabeza, y todas las delegaciones, me imagino que igual que nosotros nos hemos estado trabajando, preparando, para hacer un buen resultado de ahí en la semana. Tenemos un estado de picheo, si es decirlo que entre el uno y el dieciocho, el dos no pueden lanzar porque van como protectores, dieciséis van como lanzadores, pero los equipos que llevamos nosotros ahí, uno de los niños es Parnicatache, tenemos al de Rubén Casco, tenemos al niño Ducey Mayorquín, tenemos Omar Guadamuz, John Fanny Romero, son los que nosotros llevamos ahí en el estado de picheo, y entre los otros son escuadras, que también tenemos como cuadro, y Filo Fil, que ahora mismo ahí son lanzadores. Me dice la liga de donde son el resto de niños, el resto de niños de qué equipo son o liga. Ok, nosotros traemos niños de Ciudad Mundino, tenemos niños del equipo Los Padres, niños de la Calóquia de Siempre, niños del Señor Chino Ambrada, y por lo tanto también es de los Codista Clemente. ¿Es la primera vez que sos seleccionado y habías estado? No, es la primera vez. ¿Y vos sos de Managua o de otro equipo del COIRSA? Ajá, ¿y cómo ves a este equipo que han logrado formar? ¿Qué es lo mejor que tienen? La meta es llegar a la carrera de un parque, no ha parecido muy bien con nuestros amigos, no hemos apostado. Mi nombre es William Antonio Flores Zaballo. ¿A qué posición sos, William? Primera base. Ajá, comentame acerca de este torneo. ¿Estás emocionado, ya pocas horitas ya de competir con los otros niños? Sí, lo hemos tenido. Estoy muy emocionado, por estar aquí, por estar aquí, por estar aquí, por estar aquí. Es bueno, y a mí me gusta su hora de ser. ¿Es primera vez que estás, que vas a representar a Managua? No, segunda. Ya es segunda vez. ¿Y qué pensás de este equipo? ¿Qué pueden lograr? El año pasado no lograron ni siquiera llegar a la semifinal. ¿Crees que es posible este año llegar a la semifinal y coronarse? Sí, puede ser posible, porque todos los equipos van a encontrar. Yo me llamo Están, 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 yo me llamo Están. ¿Majá? Dos, tres, tres y cinco. Y también lo hicimos. ¿Qué pensás de este torneo? ¿Qué tan difícil va a ser? Yo me llamo Están, 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 yo me llamo Están. arriba granada granada estuvo duro que fue lo más difícil de ellos bueno ahora tienen ahí a granada ahora batallar fuerte gracias a ver si me tu nombre de vos sos de eso de propio coírsa o de otro equipo comentame pues de este torneo que pensar y que fue lo más difícil en todo este proceso de entrenamiento practicaron mucho eso ok de nuevo pues gracias y el apellido comentame vos sos del propio coírsa o de otro equipo de lo tanto comentame entonces qué pensar de este torneo cómo crees que managua va a salir con que no 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 vamos a ser colocados van a traerse esa corona crees ¿Es posible? Dele pues, gracias. ¿Usted también? Dele pues, dígame el nombre. Coméntame qué pensás de tus compañeritos, de este equipo que han formado, ¿qué es lo mejor considerar? ¿Ha sido difícil todos estos días, los entrenamientos, un poquito cansado? ¿Qué fue lo que más te costó a vos? El bateo, pero ahora ya más o menos sentí que puedes batear. ¿Has demostrado en los torneos anteriores en los que participaste, ya representaste en Nicaragua, que sos un bateador de peligro? Bueno, nunca me confié, yo dije que iba a salir adelante y gracias a Dios, fui llamada al Panamericano y hice buen trabajo para hacer este primer. ¿Qué pensás de que Managua crees que puede atraerse esta vez la corona? Bueno, llevamos buen equipo y llevamos buen bateo y defensiva, y aquellos equipos ya los hemos descensado y no los miramos tampoco. ¿Qué consideras fue lo más difícil en esta etapa de entrenamiento? Ustedes tuvieron varios fogueos, ¿qué fue lo más duro para el equipo o para vos? No, el equipo lo más duro fue entrenar y gracias a Dios nos salió fundamental a la práctica y lo que lo dejó también fue lo primero. ¿Entrenaron bastante? Bueno, sí, durmó un mes de entrenamiento y nos paramos y cada día se ponen. Bueno, pues, entonces, a ganar, ¿cómo dicen ustedes? A ganar. Ok, gracias, pues. A ver, pues, ¿cómo no? A ver, niño, decime tu nombre, hijo. Porque van y cargaste a pegar. Ah, vos sos uno de los capitales, me dicen. Ajá, comentame, ¿qué vas a hacer o qué tenés o qué pensás que tenés que hacer para mantener este equipo unido, motivado, van? Apoyarlo, a que nunca nos tenemos que rendir. Ajá, ¿vos vas a lanzar, a batear o las dos cosas? Sí. Las dos cosas, ¿y qué posición sos? Tercera valla. ¿Sos zurdo o derecho? Derecho. Ajá, ¿y cómo sos como lanzador y como bateador? Bien. Ajá, ¿qué haces, sí? ¿Qué es lo mejor tuyo como lanzador? Eh... Tienes mucho control, bastante try. Con el try, con el arduro. Ajá, ¿y cómo bateador? Sí. ¿Sos buenos? Sí. Correcto. Eh, pensad que Managua esta vez se va a traer esa corona. Ok, hay bastante unidad en el equipo. Sí. Déme, pues, suerte, entonces. Sí. No, 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 no Gracias por ver el video.